En los últimos años han surgido una serie de medicamentos en el cuidado del riñón que nos permiten mantener de forma más estable la función renal. Estos medicamentos son llamados inhibidores de los cotransportadores de sodio glucosa tipo 2, SGLT2 por sus siglas en inglés. ¿Pero cómo es que logran este llamado efecto nefroprotector? Soy la doctora Pris Villalbazo, nefróloga, y si aún no te suscribes a mi canal te invito a que lo hagas ahora. Comenzamos. Los receptores de sodio glucosa tipo 1 y 2 son miembros de la familia de transportadores de glucosa que se encargan de ayudar a llevar la glucosa desde el medio externo, como por ejemplo la sangre, hacia las células. En el caso del riñón, los receptores de sodio glucosa tipo 2 se encuentran en un segmento conocido como túbulo contorneado proximal. Este túbulo forma parte del sistema encargado de tirar o absorber sustancias desde la sangre hacia la orina y viceversa. En este caso, el receptor SGLT2 reabsorbe la glucosa en los riñones, evitando que sea desechada a través de la orina. Entonces, ¿qué pasa si usamos un medicamento que inhibe o bloquea estos receptores? Básicamente, evitamos que realice su función y, por lo tanto, se empieza a tirar glucosa a través de la orina. Esta es una de las principales razones por las que, inicialmente, estos medicamentos fueron utilizados solo en pacientes con diabetes, ya que les ayudaba a controlar sus niveles de glucosa al sacarla del cuerpo a través de la orina. Pero esta no es la única función que llevan a cabo. El bloqueo de los receptores SGLT2 también tiene como efecto disminuir la cantidad de sodio que se reabsorbe en la orina, lo que da lugar a un aumento en la cantidad de orina producida, lo que además ayuda a controlar los niveles de presión arterial, aunque este efecto es muy modesto. Otros efectos de beneficio para la salud del riñón que produce el uso de estos medicamentos se relacionan con pérdida de peso y grasa visceral total, disminución de niveles de ácido úrico en sangre, relajación del sistema nervioso simpático, que tiene como consecuencia relajación de los vasos sanguíneos, lo que también mejora la presión arterial. Algunos experimentos sugieren que los inhibidores de SGLT2 reducen la inflamación y la fibrosis o cicatrización del tejido renal, lo que mejora la cantidad de oxígeno que llega hasta las células del riñón. Eso lo logran reduciendo el estrés oxidativo. Otro de los mecanismos más sólidos es la reducción de la presión dentro de los glomérulos. Los glomérulos son una parte microscópica del riñón donde se lleva a cabo todo el filtrado de sustancias, principalmente las proteínas, en forma de una molécula pequeña llamada albúmina. La mayoría de las enfermedades en las que se pierden proteínas por la orina, como la diabetes, producen una disminución de la presión con la que llega la sangre a los riñones y, por tanto, a los glomérulos. Pues bien, al utilizar los inhibidores de SGLT2 y aumentar la cantidad de sodio y glucosa que se tiran por la orina, se logra aumentar la presión con la que llega la sangre a los riñones, lo que ayuda a que dejen de tirarse proteínas en la orina. Disminuir la cantidad de las proteínas en la orina permite que se reduzca la velocidad con la que se pierde la función del riñón. Afortunadamente, luego del uso inicial que se les dio en personas con diabetes, análisis de diversos ensayos clínicos como el DAPA-HF y DAPA-CKD, fue posible extender su uso en personas que no fueran diabéticas, encontrando el beneficio que producen como protectores de la función renal. El nombre de los principales medicamentos de este grupo son empagliflozina, dapagliflozina y canagliflozina. Su dosis y forma de uso debe ser indicada por tu médico tratante. Te recuerdo que este vídeo es de mero carácter educativo y de ninguna forma sustituye una consulta médica. Gracias por ver este vídeo. Si encontraste útil esta información, por favor, dale like y compártelo con otras personas. Y no olvides suscribirte para más información de salud y riñones. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.